¡Aleluya! 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 Jehová le dijo al profeta que estos huesos vivirán Y el profeta le respondió Solo tú, Señor, lo sabes que estos huesos vivirán Solo tú, Señor, lo sabes ¡Aleluya! 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 Jehová le dijo al profeta que estos huesos vivirán Y el profeta le respondió Solo tú, Señor, lo sabes que estos huesos vivirán Solo tú, Señor, lo sabes ¡Aleluya! 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 si tienes el negocio, puedes doy y caer, si tienes el negocio, puedes doy y caer, tu voz no importa, esa es, el voz no importa, esa es, el voz no importa, esa es, Tu voz todo me importa, esa es Si quieres que te guste, puedes oír cantar Si quieres que te guste, puedes oír cantar Si quieres que te guste, puedes oír cantar Tu voz todo me importa, esa es Alabado sea el nombre de tu alma Alabado sea el nombre de tu alma Alabado sea el nombre de tu alma Toda la gloria nuestro salvador 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 ¡Aleluya! 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 Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Toda la gloria nuestro salvador Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Se atacarán los pobados por los reyes Todos los pobados por los reyes de la tierra Por tanto hígado los dichos de tu boca Se atacarán los chavitos por los reyes Se atacarán los pobados por los reyes Todos los reyes de la tierra Por tanto hígado los pobados por los reyes Se atacarán los pobados por los reyes Se atacarán los pobados por los reyes Porque la flora de Jehová es grande Porque Jehová es la ciencia en sus caminos, porque Jehová atiende la justicia, a la esquina de hermosa latino, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es la ciencia en sus caminos, porque Jehová atiende la justicia, a la esquina de hermosa latino, porque Jehová atiende la justicia. Señor te alabó, Señor te alabó, Señor te alabó con todo mi ser. Señor te alabó, Señor te alabó con todo mi ser. Señor te alabó, Señor te alabó, Señor te alabó con todo mi ser. Señor te alabó, Señor te alabó, Señor te alabó con todo mi ser. Esclavo fui, mas tú me libraste, esclavo fui, mas tú me libraste. Señor te alabó con todo mi ser.